Lo siento mi amor Cance de fingir y pretendo acabar una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Ni tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcheas Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido vibrante en mi alma queriendo gritarlo Y no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor, lo siento, lo siento mi amor Lo siento mi amor, pero hoy, hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltar el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor, pero ya, ya me cansé de fingir Y pretendo acabar una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Ni tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcheas Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor, que lo tengo callado, callado Escondido vibrante en mi alma queriendo gritarlo Y no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor, lo siento, lo siento mi amor Lo siento, lo siento ¿Qué tal amigos? El Puma ¿Y qué tal si todos ponemos de nuestra parte Y nos conectamos con el canal de YouTube de The Voice Chile? ¿Te parece? Dale Por aquí, por aquí, por aquí, 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 no, allá